Qué riquito que me ha quedado, amiguitos, mi chicha morada, ¿ve? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy día? Soy su tía Lucinda, hoy día voy a preparar una rica chicha morada con estos maizitos negros. Voy a parar mi ollita al fuego. Voy a echar mi agua que esté llenito de la olla. Voy a taparlo. Voy a lavar mi maiz morado. Ahora le echo mi maiz a la olla que hierva. Para la chicha morada vamos a utilizar la piña y voy a lavarlo. Ahora voy a sacar solo la cascarita para echarlo. Ahorita voy a echar las cascaritas de la piña. Ahora voy a agregar canela y clavo de olor a la olla. Ahora voy a tapar y lo voy a dejar que hierva. Ya hiervió, ve, hoy sí allí lo dejo hirviendo y le voy a hacer a otro quehacercito allí que siga hirviendo. Ya ha pasado más de una hora y ahora ha salido ricas. Luego colamos a nuestro maldito con su coladora. Ahora ya está coladito, ahora voy a echar el azúcar al gusto. Aquí lo voy a dejar hasta que enfríe ya. Ahora ya se enfríe nuestra chicha morada. Ahora voy a cortar el limón para agregar unas gotitas de limón. Hasta aquí estaría rica nuestra chicha morada, pero vamos a agregar unos pedacitos de manzana para que tenga, para que tenga más rico. Entonces pelo mi manzana. Ahora voy a cortar un cuadrito de esta manzanita. Ya está con mi manzanita, ahora voy a agregar a mi chicha morada. Se llegó el momento de servir mi chicha morada. Ahora voy a probar qué rico que habrá quedado mi chicha morada. ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡Qué rica! ¡Qué rica chicha! ¡Ay, está friita, riquita, sabrosita! Esta chicha morada es para cualquier ocasión. Ustedes pueden usar en su almuerzo o para vender también. Y les queda muy rico porque es una chicha natural. ¡Qué rica y sabrosa! Me ha quedado muy rica. Estoy capaz de terminarlo todo, Sebastián. Espero, amigos, que les haya gustado este video. Y yo seguiré tomando mi chicha morada. ¡Chau, amiguitos!